También en este año que está arrancando, el deporte colombiano se prepara para una gran cantidad de retos. Los deportistas de nuestro país intentarán superar y mejorar todo lo que se hizo en el 2013. Acá está lo que puede ser el calendario deportivo para los atletas de nuestro país. Justo cuando creíamos que el 2012 había sido el año más exitoso del deporte colombiano, el 2013 nos sorprendió con varios triunfos. Yo creo que el 2013 ha sido uno de los mejores años de la historia del deporte colombiano, si no el mejor. Pues en este año se obtuvo un número de títulos mundiales que nunca antes había logrado el país. Pienso que ha sido un año excelente para el deporte colombiano, tanto el año pasado como este, han sido los años más fructíferos del deporte colombiano en toda la historia. Catherine Ibargüen en el Mundial de Atletismo y su medalla de oro. Mariana Pajón y el Mundial de BMX. Nairo Quintana y su histórico segundo lugar en el Tour de Francia. La selección Colombia encabeza de José Néstor Pekerman, Falcao y James que nos llevaron al Mundial después de 16 años. Estos por nombrar solo algunos de los logros deportivos de los colombianos durante este año 2013. Este año ha sido mi mejor año como profesional, dos títulos que me faltaban. Corrí 39 carreras de las que gané 36, entonces mejor no había podido ser. Muchas satisfacciones, alegrías, que fue un año muy espectacular para mí y para toda mi familia. El 2014 promete varios títulos para el deporte colombiano. Los Juegos Suramericanos, los Olímpicos de la Juventud y hasta los Olímpicos de Invierno recibirán a nuestros deportistas con hambre de triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!